BRC, ¿sí? Que significa ventilación, respiración y circulación. Correcto, aunque es algo confuso, porque en ventas BRC va a realizar la compra. Esto es una farsa, yo debería dar este curso. Calla, calla. Nos encontrábamos en el lado menos preparado cuando Stanley tuvo... cuando su corazón falló. Y sabía exactamente qué hacer, pero siendo más severos, realmente no tenía idea de qué hacer, así que pensé en una clase de resucitación. Y... no puedes tener al muñeco de práctica, a no ser que el entrenador lo traiga. La cruz roja y el equipo. No puedo hacer esto para siempre. Deben ser 20 segundos. Que se muera. ¿Quiere intentarlo? Absolutamente no quiero. ¿Saben quién debería seguir? Stanley. No lo sé. No es buena idea, Michael. Debería descansar. No hay descanso para el enfermo. No siempre vamos a estar ahí... para animar a que tu corazón vuelva cuando haya dejado de trabajar. ¿Qué es lo que hará si tu corazón se detiene? Voy a morir. ¿Y eso te parece correcto? Me parece lógico que pase. No, no, arriba. Hagámoslo. Sí, tuve un infarto. No, debería renunciar, pero soy muy viejo para otro trabajo. Y no tengo dinero para retirarme. Siento como si trabajara en mi ataúd. Vamos, Stanley, estás perdiéndote. ¡Estás perdiéndote! ¡Hazlo! Michael. ¡De eso hablábamos! ¡Michael! Ok, 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 yo les mostraré. Aquí vamos. De acuerdo. Ahora evalúa la situación. ¿Está respirando? No, Rose. No está respirando y... no tiene brazos ni piernas. No, no tiene esas partes. ¿Dónde están? ¿Sabes? Si encontráramos a una persona sin piernas y sin brazos, ¿nos molestaríamos en resucitarlo? Me refiero a que... ¿Qué calidad de vida podría tener? Yo desearía vivir sin piernas. ¿Qué tal sin brazos? Sin brazos o piernas es como vives ahora, Kevin. No haces nada. Volvamos al paciente porque lo está perdiendo. Ok, muy rápido. Atención, necesitamos bombear a ritmo de 100 latidos por minuto. Ok, es duro de seguir. ¿Cuánto es eso por hora? ¿En qué te ayudará? Lo dividiré y luego contaré. Cierto. Muy bien. Un buen consejo sería bombear a ritmo de Stayin' Alive de los Bee Gees. ¿La conoce? Sí, sí, claro. Me encanta. First I was afraid, I was petrified. No, es... Ah, 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 stayin' alive. Sí, claro, entiendo. Ya la reconocí. Usted estaba en el estacionamiento. Ah, 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 stayin' alive, stayin' alive. Ah, 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 stayin' alive, stayin' alive. You can tell by the way I use my walk. Am woman's men, no time to talk. Música loud, women warm, been kicked around since I was born. Well, it's all right. It's okay. You can look it out of way. Ok, ok, ok. Wow. Ok. Stayin' alive, stayin' alive. Ah, ah, no mantuvieron los 100 latidos por minuto. Y la ambulancia no llegó porque nadie llamó al 911. Lo perdieron. Muy bien, está muerto. ¿Alguien sabe qué sigue? ¿Alguien sabe? ¿Rose? No tengo idea. ¿Alguien más? Enterrarlo. Mal, buscar tarjeta de donador. Si tiene a una, deben recogerlo ya. No trae billetera, ya vi. Sí, es un donador. ¿Lo es? Sí. Trae hielo y una cubeta de poliestireno. Aquí vamos. ¡Está loco! ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Qué pasa! Busco los órganos y el corazón. Precioso corazón. No me siento bien. Voy a sentarme. Ay, no puede ser. No debiste levantarte. Ven, ven, siéntame. ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Qué cargosa! ¡Qué nariz! ¡Por Dios!